Sí, aproximadamente 15 millones y medio de euros, que es una cantidad más que importante, evidentemente. Lo vamos a hacer así porque tenemos que trabajar más donde más se necesite. El distrito centro es el más antiguo, el que más cuidados necesita, y ya no solamente de trataciones, que también vamos a hacer un nuevo pabellón, vamos a hacer un centro de tecnologías que va a servir de revitalización del centro, sino que además vamos a entrar por una esquina del barrio y vamos a salir por la otra arreglando todo aquello que sea necesario. Claro, yo entiendo perfectamente que los vecinos del barrio centro digan oiga, yo aquí me gustaría tener mis calles como las de Valle de las Fuentes, en Fuente Lucha. Es difícil porque el trazado, pero vamos a dedicarnos a ellos como se merecen.